¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Volvemos con los helados y lo vamos a hacer con un delicioso magnum de oreos. ¿Queréis saber cómo se hace? Para hacer este helado realizaremos una crema inglesa en la que vamos a separar una parte del líquido que será donde trituraremos las galletas Oreo. Y una vez que tengamos el helado hecho le añadiremos trocitos de galletas Oreo y posteriormente lo bañaremos con un baño de chocolate blanco al que también le añadiremos más trozos de Oreo. Así que si os gustan las galletas Oreo este helado os va a encantar. Para hacer este helado utilizaremos un molde de silicona específico para helados. Empezaremos poniendo a hidratar la gelatina en agua con hielo. A continuación cogemos un cazo y ponemos la nata y el azúcar invertido y lo llevamos al fuego. Mientras vamos poniendo en un bol el azúcar y la yema y lo batimos todo bien. Cuando la nata alcance los 90 grados la retiramos del fuego y la vamos añadiendo poco a poco sobre la mezcla de yema y azúcar. Lo haremos a intervalos para equilibrar la temperatura. Ahora lo pasamos todo de nuevo al cazo y lo cocinaremos hasta los 83-84 grados que es donde empieza a cuajar el huevo y notaréis que empieza a espesar ligeramente. Retiramos del fuego, añadimos la gelatina bien escurrida y mezclamos bien. Ahora lo colamos y reservamos. Cogemos las galletas Oreo y las ponemos en el bol de la batidora. Añadimos la leche y trituramos con el tourmix. Ahora se lo añadimos a la crema inglesa y volvemos a triturar con el tourmix para que quede todo bien unido. Le ponemos papel film de modo que nos toque en la crema para que no se nos forme costra al enfriarse. Y dejamos reposar en la nevera durante 24 horas. Al día siguiente cogemos dos paquetes de Oreos y los troceamos y reservamos. Ahora sacamos el helado de la nevera, le retiramos el film y le pasamos el tourmix. Con esto conseguiremos que nuestro helado coja bastante aire antes de meterlo en la heladera. Si todavía no tenéis vuestra heladera pues os tocará hacer esto cada 10-15 minutos e ir metiéndolo en el congelador. Sacarlo cada 10-15 minutos del congelador y volverla a pasar el tourmix. Con esto evitaremos que se nos formen cristales de hielo. Y seguir haciendo esto hasta que coja la textura de helado. Bien, encendemos la heladera y metemos el helado. Es importante encender antes la heladera para que empiece a dar vueltas mientras vamos vertiendo el helado. De esa forma no se nos congelará todo en el fondo. Más o menos tardará entre 15-20 minutos en formarse el helado. Cuando esté listo añadimos los trozos de Oreo que picamos antes. Y mezclamos bien con una espátula. Ahora preparamos los moldes y empezamos a rellenarlos con el helado. Esto tenemos que hacerlo lo más rápido posible para evitar que se nos descongela el helado. Ponemos los palos, le damos unos golpecitos para que se asiente bien. Alisamos bien todo y reservaremos en el congelador hasta el día siguiente. Más o menos tardará unas 24 horas. Y lo que nos sobre lo podemos guardar en un tupper para poderlo ir probando mientras esperamos a que se congelen nuestros magnums. Cuando estén bien congelados los desmoldamos y los reservamos en el congelador mientras preparamos el baño. Primero picamos dos paquetes de Oreo bien finitas. Y reservamos. Ahora cogemos un bol y ponemos el chocolate blanco y la manteca de cacao. Y lo fundimos en el micro. Cuando esté bien fundido lo pasaremos a un recipiente más alto. Para poder bañar mejor los helados. Dejamos enfriar hasta los 35 grados y añadimos las Oreos troceadas. Mezclamos bien. Sacamos los helados del congelador y los sumergimos en el baño. Dejamos escurrir unos instantes para que se empiece a secar el chocolate. Y reservamos de nuevo en el congelador. Y ya tenemos listo nuestro magnum de Oreos. Bien, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros si no lo habéis hecho ya. Y no os olvidéis de darle a la campanilla para poder activar las notificaciones y no perderos ninguno de los próximos vídeos. Y ahora que tal si le echáis un vistazo a este vídeo o a este otro.